8. Derechos de la Universidad de Tierra cumplir con la beca de estudios y estudiar en el nivel básico o diversificado en el colegio másajero. Los requisitos son 1. Fotocopio de edad deaje 2. Fotocopio de pedir atención 3. Fotocopio de certificado de cuarto primario Un fotocópio de tarjeta de calificación para el Unidad de los Bancos. Un carta de presentación para que se haya confirmado la solicitud de la asociación. lo van a firmar y opar, y lo van a firmar. Una carta de recomendación es que el maestro es el quinto primario, es el poco de la comunidad, es que el vecino es el familiar. Es que la constancia del laboral es que el maestro es el que se hace. Y es que el maestro es el que se hace. El maestro es el que se hace. La asociación maya Nelitejpa, kilómetro 137, Cacería El Chorbe, Cantón El Tablón, Sololá, Chuech Jari, Universidad del Valle. La asociación maya, Cantón El Tablón, Sololá, Catampe, Itana, Aprovechar, Rejon, Oportunidad, Casco Urbano, Cantón El Tablón, Sololá, Cantón Chajajac, Aldea Chaquijá, Aldea Los Encuentros, Cantón Sacsiwán, Sololá, Municipio de Concepción, Sololá. La cultura, Busque más información, Chupán y hará de números, 45, 36, 34, 98, 30, 85, 73, 40, 30, 86, 49, 18. Canots, Chayohacanujenactú, Pa' carreres sociales, Facebook, Maya Impacto Infinito, Chiquiá Instagram, Maya Impacto Infinito, Chiquiá Peppari, Colegio Impacto Cherimaya, Pa' kilómetro 137, Cacerío, Chorbe, Cantón El Tablón, Sololá.